En esta tercera sesión ordinaria en la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, misma que celebra en el Salón Legislativo de los Calicidenses este Poder Legislativo. Seis integrantes de la Comisión se declara que hay con un legal. A efecto de desahogar, le voy a dar uso de la voz a la diputada presidenta. Les solicito de igual forma a la diputada Lidia Sandoval García proceder a lectura del orden del día propuesto para esta sesión. Orden del día. Lista de asistencia y en su caso, caso D de quórum legal. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, discusión y en su caso aprobación del dictamen de decreto que tiene como objeto adicionar un párrafo al artículo 33 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como reformar la fracción quinta del artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a los Estados de Jalisco y sus municipios. Cuarto, discusión y en su caso aprobación del dictamen de decreto que reforma el artículo 2 y adiciona las fracciones 2 y 3 del artículo 7, recorriéndolas a las subsecuentes de la Ley de Transparencia de Acción y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Número quinto, discusión y en su caso aprobación de las respuestas correspondientes a las peticiones turnadas a la comisión. Número sexto, lectura y en su caso aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público. Siete, informe a cargo de la Secretaría General sobre el desarrollo de la plataforma denominada Congreso Abierto. Número ocho, clausura de la sesión. ¿Es cuánto, presidente? En votación económica se pregunta a los diputados presentes si es de aprobarse el orden del día propuesto a favor de levantar la mano. Aprobado. Pasando al tercer punto del orden del día, se pone a su consideración omitir la lectura del dictamen agendado en virtud de que el proyecto fue previamente circulado y en su caso solo se lee una síntesis del mismo, por lo cual en votación económica se pregunta a los diputados presentes si es de aprobarse la dispensa de referencia a favor de levantar la mano. Aprobado. Por lo tanto, procedo a someter a su consideración y discusión en lo general y posteriormente en lo particular por contener más de un artículo del dictamen de decreto que tiene por objeto adicionar un párrafo al artículo 33 de la Ley del Gobierno de Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como reformar la fracción 9 del artículo 15 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Infoleg 716 de la Legislatura número 62. Una vez que se ha lectura a la síntesis de su contenido, les pregunto si alguien quiere hacer uso de la voz. No habiendo nadie que quiera hacer uso de la voz, una vez agotada la entera etapa de discusión, someto primera votación en lo general por contener más de un artículo del proyecto dictamen de referencia en votación nominal. Se le pide a la secretaria si nos hace favor de anotar los votos de cada uno de nuestros diputados de la comisión. Claro que sí, presidenta. La diputada Mariana Fernández Ramírez, diputado José Hernán Cortés Berúmen, diputada Rosangélica Fregoso Franco, diputada María Patricia Mesa Núñez y la de la voz a favor. Aprobado en lo general por cinco votos, a favor, cero en contra y cero abstenciones. Una vez aprobado en lo general, someto a votación en lo particular, artículo por artículo, el proyecto dictamen de referencia en votación nominal. Pregunto a la diputada presidenta Mariana Fernández Ramírez, diputado José Hernán Cortés Berúmen, diputada Rosangélica Fregoso Franco, diputada María Patricia Mesa Núñez, diputada Francisco Javier Romo y la de la voz a favor. Aprobado en lo particular por cinco votos, a favor, cero en contra y cero abstenciones. Pasando al cuarto punto del orden del día, se pone a su consideración omitir la lectura del dictamen agendado en virtud de que el proyecto fue previamente circulado y en su lugar sólo se lea la síntesis del mismo, por lo que en votación económica se pregunta a los diputados presentes si es de aprobarse la dispensa de referencia en favor de levantar la mano. Aprobado. Por lo tanto, procedo a someter a su consideración e discusión en lo general en lo particular por contra un solo artículo del dictamen de decreto que va a reformar el artículo 2 y adicionar fracciones 2 y 3 del artículo 7, recorriéndose los subsecuentes de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Infolec 415 de la 62 legislatura. Una vez que se dio lectura a la síntesis de su contenido, les pregunto si alguien que hace el uso de la voz. Una vez agotada la anterior etapa de discusión, someto a votación en lo general y en lo particular por contener un solo artículo del proyecto de dictamen de referencia. En votación nominal, se pregunta si es de aprobar, si se le solicita a la diputada secretaria de Analia Sandoval, levante la votación. Claro que sí, diputada. Diputada María Fernández Ramírez. Diputado José Hernán Cortés Berúmen. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. Diputada María Patricia Mesa Núñez. Diputada Analia Sandoval García Ladravoz, a favor. Aprobado en lo general y en lo particular por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. ¿Cuánto, Presidenta? Tratando el quinto punto del orden del día, se pone a su consideración omitir la lectura en las comunicaciones recibidas por la Asamblea y respuestas correspondientes a las peticiones de particulares en virtud de que fueron previamente circuladas. Por lo que en votación económica se pregunta a los diputados presentes si es de aprobarse la dispensa de referencia a favor de levantar la mano. Aprobado. Por lo tanto, proceda a someter a su consideración e discusión el trámite propuesto para las peticiones de particulares recibidas a esta comisión por parte de la Asamblea, por lo que les pregunto es si alguien quiere hacer uso de la voz. Una vez agotada la anterior etapa de discusión, someto a votación el trámite propuesto para todas las peticiones que llegan a esta comisión. En votación nominal, se le pide a la diputada Analia Sandoval García, nos ayuda a levantar la votación. Claro que sí, Presidenta. Someto a votación, Diputada Presidenta Mariana Fernández Ramírez, diputada Rosangélica Fregoso Franco, diputado José Hernán Cortés Berúmen, diputada María Patricia Mesa Núñez, diputado Francisco Javier Romo Mendoza, y la de la voz, a favor. Aprobados en lo general y en lo particular, por seis votos a favor, cero en contra y cero abstención. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Secretaria. Se da cuenta de la asistencia al diputado Javier. Pasando el sexto punto de la orden del día, se pone a su consideración omitir la lectura del acta de la Segunda Acción Ordinaria y la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, en virtud de que fue previamente circulada. Por lo que en votación económica se pregunta a los diputados presentes si es de aprobarse la dispensa de referencia, a favor de levantar la mano. A favor. Aprobado. Por lo tanto, proceda a someter a su consideración y discusión del acta de la Segunda Acción Ordinaria y la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, porque les pregunto si alguien quiere hacer uso de la voz. Una vez agotada la anterior etapa de discusión, someto a votación el acta de referencia y se le pide a la diputada Annali si nos apoya levantando la votación de la Comisión. Claro que sí, Presidenta. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor. Diputado José Hernán Cortés Berumen. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor. Diputada María Patricia Mesa Núñez. A favor. Diputado Francisco Javier Romo Mendoza. A favor. Y la de la voz, a favor. Aprobado en lo general y en lo particular por seis votos a favor, ser en contra y ser abstención. Gracias, Diputada Secretaria. Pasando al séptimo punto del orden del día, se le pediría al licenciado Carlos Daniel Barba Rodríguez, Coordinador de Parlamento Abierto del Congreso del Estado, para que nos presente los avances y seguimientos de la herramienta que será el Congreso Abierto, que son los compromisos que hicimos y que esperemos que ya pronto también pueda pasar por la aprobación del ITEI, para estar todos en concordancia y a cumplir con los requisitos que necesitamos para tener un Congreso 100% abierto. Gracias, Luis. Bien, con su permiso, señores diputados. Bueno, se encuentra también aquí con nosotros, personal del área de informática, que son las personas que han estado trabajando en la elaboración de este nuevo micrositio. como ustedes recordarán, la creación de esta página de internet se deriva también de un acuerdo por parte de los diputados y a raíz de esto, pues se dieron a la tarea de trabajar en la creación del mismo. Bueno, haremos ahorita una presentación muy breve de cómo va a funcionar este sitio. Es importante lo que menciona la diputada Mariana, en el sentido de que, derivado también de los trabajos del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto, de la cual es titular la presidenta del ITEI, se han celebrado también mesas de trabajo aquí en el Congreso del Estado, en donde se ha acordado que una de ellas, precisamente por iniciativa o por preocupación de la sociedad civil, es la co-creación, en este caso con ellos, de este micrositio o para mejorar la información que se encuentra disponible en la página de internet del Congreso del Estado. La próxima, se les informa la próxima mesa de trabajo que tenemos para darle continuidad a este tema, es el día 13 de junio, por lo cual también están muy cordialmente invitados y esperemos contar con la aprobación de la sociedad civil organizada en relación a los trabajos que ya están bastante adelantados y que le pido, si me lo permite la mesa, solicitarle al ingeniero Juan Carlos que nos haga muy rápido la presentación del mismo. Bien, muchas gracias, buenas tardes, rápidamente les explico, el micrositio lleva un avance significativo y está compuesto principalmente de cuatro grandes módulos, el primero que es el de consulta y tratando de cumplir con el acuerdo y los requisitos y características que este pide, el primer módulo nos lleva a la legislación actual del Estado, que es un link a la biblioteca virtual del Congreso del Estado. Bien, el segundo que es el más representativo es aquel que nos permite recibir las opiniones para dictamen de la sociedad civil. Este nos lleva a un espacio en donde podemos nosotros emitir los comentarios, trae un pequeño vínculo con la parte de InfoLeg y bueno, podemos ver el camino que ha llevado la iniciativa y comentar al respecto. Actualmente se está trabajando con gente del ITAI para afinar los detalles de los datos que debe de llevar el formulario y bueno, esta información debería de ser depositada en algún espacio accesible por quienes dictaminan, ya sean diputados u órganos, para que puedan tomar en cuenta esta información y la puedan considerar para emitir los dictámenes. El tercero de los espacios nos lleva a un glosario de terminología legislativa, aquí estamos trabajando en un módulo de búsqueda que nos permita acceder rápidamente a cada uno de los conceptos y el cuarto nos vincula a la parte del canal del Parlamento. Este sitio por ahí está trabajando también en algunos espacios de diseño para emitir video en demanda y algunas otras cuestiones que bueno, trabaja la coordinación. Bien, como punto digamos adicional comentarles que se hizo un estudio en un espacio que regula o evalúa los parlamentos de los estados y bueno, los que están mejor calificados son Chihuahua y Guanajuato y les platico un poquito sobre ellos. Nosotros tenemos actualmente de este portal de Guanajuato desarrollada la parte de iniciativas y la parte de transparencia. Haría falta el espacio de datos abiertos que sería un módulo que nos permitiría estar dando formatos de la información que se genere en tipos de archivo pues que necesiten la mínima capacidad de programas para poderlos abrir. Datos abiertos se refiere a que sea texto plano pues que no necesite alguna aplicación para poderlo abrir y bueno, y los indicadores parlamentarios descritos aquí abajo. Esta sería la parte digamos que nos haría falta. Igual el Congreso de Chihuahua que es el otro evaluado digamos con calificación positiva pues también trae aquí sus indicadores. Y haría falta también la parte de una infografía que nos permita hacer una descripción del proceso que lleva una iniciativa. Este es un ejemplo de una infografía del gobierno de Puebla y bueno, más o menos describe el camino que lleva la propia iniciativa desde su nacimiento hasta su culminación. Este creo que es un avance significativo aunque falta algo de trabajo por ahí para llegar a la conclusión. La parte de los catálogos de las comisiones, los buzones y bueno, alguna otra por ahí cuestión. ¿Alguna pregunta? ¿Para cuándo quedaría la lista? Gracias. Dentro de los compromisos del segundo plan de acción que se manejan a través del del comité técnico de gobierno abierto, se pretende firmar por parte de la mesa directiva del Congreso estos compromisos los cuales tendrán que estar concluidos a más tardar en un año. Consideramos que el avance que tenemos ya es significativo y solamente esperamos la opinión y las aportaciones que nos realice la sociedad civil para poderlo liberar, ponerlo a consideración del plano de la Asamblea y subirlo. ¿La reunión será el 13 de julio? Las mesas de trabajo, la próxima es el día 13 de junio, ya que a finales del mes de junio se pretende la firma de los compromisos. Lo que nos interesa es que nos den el aval para que quede la plataforma cubierta con todos los requisitos que nos pone el ITE y todas estas mesas que están junto a lo largo del tema de la transparencia. No sé si alguien quiere aportar algo, podemos ir mandando a los diputados de la comisión para que la ven con más calma en sus oficinas y así ven que algo puede cambiar. Diputado Hernán. Gracias. Lo que he estado más o menos detectando sobre el tema es, número uno, la disposición que tiene el Congreso del Estado de que todas las iniciativas que se están ingresando, pues haya una herramienta tecnológica que permita recibir las opiniones de la sociedad civil, académicos, quien quiera hacer referencia a esa iniciativa para que se tome en cuenta por la dictaminación. Esto es paralelo o al mismo tiempo coincidente, digo, los astros se alinearon para que el ejercicio que está haciendo el secretariado técnico, la propia coordinación que se hace desde el Congreso del Estado, para que la participación que está haciendo el ITE, encabezándolo con la sociedad civil, vaya siguiendo cierta metodología. Y aquí lo que sugiero, salvo que haya una opinión en contrario, es montarnos a esa metodología para que sea coincidente. Es decir, aunque el avance sea significativo ya de la plataforma y quizá lo que haga, lo que esté haciendo de configuración y programación lo puedan estar resolviendo, no sé, digo, es un dato sin que esté confirmado, 30 días, 45 días, hay que esperar a que se firme el compromiso, hay que meter el instrumento para que pueda autorizar, junto con la zona política y el pleno, la firma como tal, y posterior a ello, entonces dar de alta esta plataforma. Si no parecería que estamos a destiempo, digo, lo lanzamos antes, todavía no se firma el compromiso, todavía no está la autorización, todavía no arranca el plazo de un año, ojalá una vez firmado, pudiéramos un mes después echarlo a andar, es decir, no necesitamos 12 meses, necesitamos 30 días para poderlo resolver y sería, yo creo que, la meta en la que queríamos trabajar. Le agradezco mucho la aportación del diputado Hernán, creo que tiene toda la razón, yo creo que se le pueden hacer las modificaciones que nos pidan según la metodología que está haciendo todo el sistema y también ya pasó por procesos legislativos, procesos legislativos también ya le hizo observaciones de cómo pueden estar subiendo, pues sí, las leyes mientras se estén dictaminando, porque el proceso más importante es, antes de que se dictamine en las comisiones, pueda la gente tener acceso a los dictámenes y también lo que nos menciona mucho la sociedad civil es también los presupuestos antes de ser votados, quieren ver el primer dictamen que manda el Ejecutivo, el que también puede estar y no se entere la gente hasta que lo aprobó el Legislativo, que muchas veces es un dictamen totalmente distinto al propio dictamen inicial. Entonces nos estaremos viendo el grupo el 13 de junio, bueno, el 14, para ver cómo van los acuerdos de la mesa y ver que le quitaron y le pusieron y esperemos ya en menos de 30 días tener esta nueva herramienta. ¿Alguien más en asuntos generales? Además de pedirles una disculpa por el retraso de la comisión. Muchísimas gracias y que tengan muy lindo día y siendo las 12 horas con 33 minutos del día 27 de mayo, queda formalmente clausura los trabajos de la Comisión de Participación Organización Transparencia Ética en Servicio Público.